Haciéndome chiste de mal gusto y riéndose. La verdad, deja mucho que desear. Ellos que cultivan el amor hacia el prójimo, la verdad es irrespetuoso, dice Agustín. La verdad que sí, Agustín, nada justifica que ninguno se habla de ningún aspecto físico de nadie. Absolutamente de nadie. Así que gracias por contarlo también. Ojalá que esto no pase más y que la persona que él lo hace, ¿no? Cambie de actitud. Nos apuran ahora. Vamos a la presentación del verano. Independiente. La tercera edición de los Juegos Nocturnos, que en este año se denomina Juegos Nocturnos Mostaza, porque, bueno, es el sponsor principal. Así que, bueno, muy contentos y motivados nuevamente para que en este verano, durante parte de enero y casi todo febrero, vamos a desarrollar estos Juegos Nocturnos de las cinco disciplinas que tiene el club, el fútbol, el hockey, el tenis, el básquet y el voley, casi todas las noches. En el club va a haber mucha actividad y mucha diversión y parte social para poder entretener a todos los adultos, principalmente. Bueno, está acompañado por muchos integrantes. Por todos los coordinadores de los deportes, principalmente son, bueno, todos chicos y chicas del club, que son profes. Así que, bueno, la idea es que ellos, como años anteriores, coordinen las disciplinas. Yo soy Lucía Azulier, vamos a hacer tenis con Federico Iraola. Vamos a arrancar el 4 de febrero, para terminar el 26 de febrero, conjunto a todos los deportes. Las categorías que se van a jugar en caballeros son singles, segunda, tercera, cuarta y este año incorporamos una nueva categoría que es más 45 años, que es una categoría libre. En singles damas se va a jugar categorías B y C y este año también incorporamos lo que es dobles, que los otros dos años no lo hemos hecho, haciendo dos categorías en caballeros, categoría negra, que pueden participar chicos de segunda y de primera y categoría roja, que pueden participar integrantes caballeros de tercera y de cuarta. Y en las mujeres hacemos una sola categoría de dobles, que se llama rojiné, con chicas, una integrante de B y otra integrante de la categoría C. Yo soy Juan Constantín y bueno, yo Lopetrucci. Entre los dos vamos a estar en la disciplina por ahí, que es la más extensa, por eso vamos a arrancar la última semana de enero y casi todo febrero. El tercer año que lo hacemos, el fútbol está bastante bien instalado, hemos tenido buena repercusión, de hecho ya están llamando y bueno, la idea es sí, acortar un poquito, meter la misma cantidad de equipos y hacer varias categorías, mujeres, varones libres, mayores de 32 y mayores de 42, para abarcar lo que es el señor, la categoría libre y la de 32 que se pone muy linda, que hay muchos chicos que están dejando de jugar o que siguen en competencia y bueno, y siempre de noche en la cancha principal. Estamos con ganas de volver. También, también, para todos, sale muy lindo porque aparte, viste, es de 9, tiempos largos. Con Steffi este año vamos a volver a hacer hockey, vamos a hacer la categoría libres y la categoría mamis, así que después vamos, como años anteriores, estamos mandando bien los reglamentos y vamos explicando el reglamento de mamis, que quizás es el más complicado para poder respetar. Y bueno, la idea es hacerlo tres semanas, pero son torneos cortitos. El año pasado y el anterior, en categoría libre, lo hicimos durante tres semanas, pero esta vez empieza y termina en el día y va a haber premios todos los días, así que la idea es invitarlos a que vengan, a que pasen una noche linda como pudimos disfrutar estos dos años. Y también van a poder aprovechar de la pileta, el viernes y el sábado van a poder aprovechar de la pileta si se quedan al torneo y si se inscriben van a poder venir a la pila. Así que está bueno para darse un chapuzón y después quedarse a jugar el hockey. Por segundo año nosotros en básquet vamos a usar la modalidad 3x3, como fue el año pasado. La verdad que nos quedamos muy contentos y tuvimos, claro, más dinámico. Bueno, lo pudieron ver en los Juegos Olímpicos ahora de la juventud, que estuvo muy bueno, la gente quedó muy contenta y tuvimos un buen torneo el año pasado con muchos equipos y bueno, ahora redoblar la apuesta y seguir para adelante. Vamos a tener tres categorías, menores que van de 15 a 18 años, mayores que es de 19 en adelante y obviamente siguiendo apostando con el básquet femenino. Así que, bueno, nada, muy contentos. Esperemos que salga un lindo torneo. También quiero agregar lo que dijo Nico, la particularidad de que a finalización del torneo hacemos torneos de triples, de lanzamientos, el tiro de las estrellas y eso se pone muy lindo también. Las inscripciones ya están disponibles en la Secretaría del Club. Cada coordinador que entrevistaste son los nexos con la disciplina, o sea que ya sacamos por los medios digitales los datos de cada uno, o lo ven al coordinador o se inscriben directamente en la Secretaría del Club. Vamos a destacar algo importante que dijeron las chicas, que todos los inscriptos de todas las disciplinas tienen la pileta libre sábado y domingo. Que durante una semana, durante la segunda semana, es posiblemente de febrero, va a haber un evento social con alguna banda de música y demás. Vamos a buscar una noche linda para poder hacerlo. Acá todos los deportes compartir en este mismo lugar y posiblemente haya alguna fiesta o algo así, va a ser un viernes que nos ayude el clima, así que eso lo vamos a elegir. Bien, presentado este verano mostaza, de Independiente con diversas actividades, donde ya pueden anotarse para participar y seguramente disfrutar del deporte. Hacemos una pausa, pero antes más mensajes. Acerca de las banderas, que preguntaban dónde comprar la bandera de Tandil, nos dicen en librería Nancy, ustedes sabrán cómo decirlo si ahí vendían, en casas deportivas, bueno, la verdad que no sabemos en casas deportivas, pero bueno. Sí, pero bueno, preguntar ahí entonces también en librería Nancy es otra opción. Queridos chicos, Carola y Ariel, los felicito por cómo nos informan, y hoy en especial por mostrarnos nuestra querida ciudad en pleno, que se repita, felicitaciones y cariños. Muchas gracias. Nos dice Rosita. Nos damos un saludo a Rosita.